Ya contesté sobre esto, quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior. Y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, por acción décima, establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención. Esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie. Sí, porque estaban acostumbrados a no respetar la Constitución. ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump. Porque ha habido una relación de respeto, de no intervención. Y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata. No tenemos nada en contra del posible presidente electo, o ahora el candidato Biden. y no tenemos en contra nada del Partido Demócrata, de ninguno de los dos partidos. Entonces, queremos, actual comprudencia, esperemos que las autoridades se resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos.